Última hora, violento desalojo en Estados Unidos. Mis amigos, era un día brillante y soleado en la pequeña ciudad fronteriza de El Paso, Texas, pero todo menos pacífico. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, había estado tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y había estado desalojando a los inmigrantes que intentaban cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Los desalojos habían estado ocurriendo durante semanas y los migrantes estaban cada vez más desesperados. Habían estado viviendo en campamentos improvisados y casas improvisadas en el desierto, pero ahora no tenían a dónde ir. Muchos de los migrantes estaban asustados y llorando al ver cómo sus casas eran destruidas. Algunos de ellos incluso fueron golpeados por agentes de la patrulla fronteriza cuando intentaron resistir el desalojo. Migrantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron este domingo en el norte de México ya que los indocumentados estaban instalados en tiendas de campaña al borde del río Bravo en el estado de Chihuahua. Límite divisorio con Estados Unidos y fueron desalojados en contra de su voluntad. Desde temprana hora, 500 refugiados que vivían en este punto fueron avisados por autoridades municipales de que deberían de desalojar el lugar y que les llevarían a un albergue donde no sufrían las inclemencias del tiempo y se les proveería de sus necesidades básicas. Incluso con una bocina mediante la que Luis Dirving García, Coordinación del Centro de Atención Integral para Migrantes, les decía a los migrantes, sabemos que estar al bordo del río implica un riesgo y tenemos descensos de temperatura importantes en estos días. Vamos a hacer reinstalación en espacios de acogida. Deben de saber que en estos albergues tienen servicios de salud, trabajo, un gran operativo de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, bomberos y la Cruz Roja Mexicana, rodeaban el lugar, en alerta y para exigir que se retiraran del lugar. Sin embargo, los migrantes, en su mayoría venezolanos, no estaban de acuerdo con la disposición. En algunos casos hubo forcejeos entre ellos con los grupos antimotines que los desalojaban. Algunos de los migrantes comentan que tienen temor de ir a un albergue del gobierno porque ven la posibilidad de que los deporten a Venezuela. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.